¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero ahora hablando en serio, pues volvemos a la élite del fútbol profesional. Está claro que en segunda división Osasuna es el pez grande. Además, esta segunda división con equipos históricos, clubes que dan prestigio a la categoría y hemos disfrutado mucho. Pero estar en primera es otra cosa. Va a venir el Real Madrid, va a venir el Barcelona, se van a crear ambientes muy bonitos en el Sadar, va a haber que visitar Mendizo Roza, la gente de Vitoria va a venir a Pamplona. Lo mismo con el Real, con el Athletic. Por tanto, como decía antes Jao, también el tema del dinero para la hacienda foral. La reforma del Sadar ahora se ve muchísimo más clara y es otra de las cosas que a mí me motiva muchísimo. Y principalmente el Centenario, que Osasuna va a poder trabajar con mucha calma y con expectativas muy bonitas de cara a ese Centenario que tiene que ser para recordar. Y es que era uno de los objetivos también de la directiva de Luisa Balza, estar en 2020 en primera división. Veremos si, al menos durante unos meses o todo el año, para poder celebrar ese Centenario como Dios manda. Hablabas también de la reforma del estadio, una reforma, pues quieras que no un poquito polémica, por el coste que va a suponer, 16 millones de euros. Pero claro, ahora es que todo cambia, Jao. Todo se ve muy diferente, obviamente. Es que todo depende del cristal con el que se mire y el cristal en el que hay, 50 millones de euros, es un cristal golosísimo. Todos nos encanta ahora ver esto. El tema de la reforma del estadio es un tema con el que yo fui muy crítico, yo no lo oculto, a pesar de que ahora hemos subido y yo fui crítico con ese tema. Creo que se tomó una buena decisión, fue una decisión democrática de los socios y me parece estupendo. Vamos a tener un campo que tiene muy buena pinta, que no va a ser un campo nuevo, pero que va a tener muy buena pinta. Y sobre todo, lo que decías tú, volvemos a una primera división, que es el lugar que seguramente nos pertenece por historia, seguro, porque estamos en la clasificación histórica de primera división, estamos en ella. Y teniendo en cuenta y dándole valor, aquí esta segunda división no es cualquier cosa. Es que aquí está el Depor, está el Oviedo, está el Sporting de Gijón, está el Málaga, está el Cádiz. Esto no es el Villarreal, Bel, Sevilla, Atlético, no, no, el Polideportivo de Gijón, como en los años 90. Aquí hay unos equipazos y unos estadios para tener en cuenta, así que hay que darle una importancia capital a lo que ha hecho este equipo. Y Santi, comentabas antes, lo comenzabas a plantear, claro, ¿qué hacer ahora? Hablabas de la planificación, no hay que volverse locos. Tenemos ejemplos muy cercanos, estilo Eibar, estilo Alavés, de ahora que hay dinerito, con lo mal que se ha pasado en los años anteriores, no hay que derrochar, que hay que hacer frente a no solo el estadio, habrá que pensar también en la posibilidad de recomprar el estadio de Sadar, tajonar, pero sí, hay que permanecer aunque sea un par de años, ¿cómo se conjuga eso? Es un equilibrio complicado, ¿no? Hacer una plantilla de garantías para permanecer unos cuantos años, al menos dos o tres, es lo que se piensa, ¿no? Ven desde la directiva para poder ya hacer esas compras con eso, ¿no? Un poquito por dónde va a ir ahí la cosa. Yo creo, sobre todo, ya es una percepción personal totalmente, ¿no? Para mí, o sea, debe mantenerse este año para por lo menos jugar el año del centenario por completo, jugarlo en primera división, no llegar al centenario con un descenso. La fecha del centenario, ¿no? Ya será la temporada siguiente. En noviembre del 2020, que Osasuna está en primera división. Por eso mismo yo creo que la planificación tiene que ser muy seria, tienen que hacerse muy bien las cosas. Está agradísimo que Osasuna tiene un bloque y lo que hay que hacer es apuntalar el bloque. Apuntalarlo y no empezar a traer cesiones, medianías y tal. Hay dinero dentro de lo que cabe y por eso mismo tienes jugadores, pues con ese dinero paga un poco más, pero trae menos. Y el bloque nos va a valer, pero ojo, ese huesca que nos gustó tanto del Chimi, Avila, Melero y compañía, se ha ido a segunda por la vía rápida. El rayo que subió ha bajado y el Valladolid se salvó a falta de dos días. Ojo que el trance ahora es muy complicado. Veíamos imágenes, por cierto, en directo en el estadio del Sadar, ya todo el mundo preparado para ver las primeras imágenes de los jugadores bajando desde donde están. Ahí lo tenemos, por cierto, que también nos pueden escribir y pueden utilizar nuestro hashtag, OsasunaTV, OsasunaTV, y les vamos a leer, vamos a estar muy pendientes. Y yo creo, Fermín, que se oye y que ya bajan. Sí, sí, están ya aquí en las escaleras y ahí vemos ya a los primeros, se van a poner todos camisetas, les han llegado desde el vestuario, les han llegado camisetas para que lo celebren. Ahí vemos bajar Eufórico, por ejemplo, a Brandon, que chilla, abrazado a Roberto Torres, está también enlesionado, Unai García está acompañándoles. Van a entrar ahora todos al vestuario para cambiarse, para ponerse las camisetas que cada uno luce a lo largo del año, están bajando de esa sala, como vemos, en la que han seguido el partido. A unos gritan, otros muestran su alegría de manera más controlada, pero la verdad es que es un triunfo para todos ellos el haber conseguido este ascenso a primera división en un proyecto que se estrenaba este año, no lo olvidemos, con Yagoba Resate, a uno que nos enseña la Copa de Champagne, con la que ha brindado por este ascenso. Olavide, que es uno de los últimos en bajar y en dirigirse, como decimos, al vestuario. Y ahí ahora se van a cambiar, se van a enfundar las camisetas rojillas y a partir de aquí, atención a los medios y viaje a la Plaza del Castillo. Perfecto, Fermín, pues conforme vayan bajando los jugadores, nos vas avisando y así podemos escuchar de esa alegría como bajaban algunos de ellos, con vasos, bueno, ya nos va a dar para vasos de cristal, de champán, que me han parecido que esos eran de plástico, así que, bueno, en primera división. En fin, veíamos, alegría, esto comienza. Vamos a estar también en la Plaza del Castillo, en la que ya hay gente, disfrutando y celebrando este ascenso del club atlético Osasuna. Mira, siguen bajando ahí jugadores del conjunto rojillo. Cantera, eh, cantera. Veremos qué ocurre ahora también con la cantera. No sé si muchas veces él dar ese salto a primera división a un equipo como por ahora el Promesas, que está en tercera. Veremos, por cierto, se enfrenta el Cádiz, eh. Los aficionados rojillos se podrían haber quedado toda la semana disfrutando de unas vacaciones en Cádiz para poder animar este próximo fin de semana a Promesas, porque el primer partido de esa eliminatoria, ojo, el que gane la eliminatoria, Cádiz B, Osasuna Promesa, subiría directamente a segunda división B. El que quede eliminado se va a reenganchar con el resto. Luego, que vamos a repasar la segunda B, en la que, por cierto, se quedó el Izarra, finalmente Izarra y Tudelano ya están en segunda B. Veremos si les acompaña alguno. Vamos a repasar un poquito cómo quedan todas las eliminatorias. Y decía, la cantera, no sé si es beneficioso, no es beneficioso. El que vale, vale. No sé cómo lo veis. A ver, históricamente Osasuna siempre ha tirado de la cantera cuando las cosas han ido mal, descensos, sin dinero, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar también que la cantera no se ha subido a primera división, ¿no? Y, bueno, pues ya lo dijo Arrasate hace unas semanas, que en la pretemporada que viene va a haber muchos jugadores de la cantera y es ahí donde tienen que demostrar, pero también el club tiene que darles garantías, ¿no? Y eso, bueno, pues una de las maneras que hay para demostrar garantías a tus canteranos es no volverte loco y fichar por fichar en el mercado de verano, ¿no? Yo no veo mal alguna cesión a segunda división de jugadores como, por ejemplo, Endic Eirigoyen, que no ha tenido muchos minutos y, por tanto, le vendría bien foguearse en la división de plata, a ver cómo viene Antonio Terri, que todo el mundo habla maravillas de su año en Melilla. Y, bueno, pues insisto, para eso está la pretemporada. Pero la manera más clara que tienes a tus jugadores de demostrarles que cuentas con ellos es haciendo una planificación sensata, comedida y buena, que es lo que todos queremos. El peaje de primera lo vimos en la última experiencia en la máxima categoría del fútbol español, Santi, a veces es duro, ¿eh? Levantar esa barrera para pasar es complicado para los canteranos. Para los canteranos y para los que no son canteranos. Lo ha dicho Jao antes, ¿no? El cambio es gordo. El cambio es gordo y no solo hace dos años. En el ascenso con Lotina, Osasuna se salvó como se salvó en el último partido y de aquella manera. Entonces, y al año siguiente se salvó un partido antes contra la Tete y Samamés. La primera división, hasta que no te instalas y tienes que hacer un sorpresón, que hasta que no te instalas y ya te mantienes ahí con solvencia, te cuesta unos añitos. Te cuesta unos añitos porque al final pierdes dinámica de la primera a la segunda división. Es clarísimo. Bueno, estamos viendo cómo baja ya también el técnico rojillo, Yagoba Arrasate, acompañado del presidente Luis Zabalza. Vamos a escuchar un poquito el ambiente que se respira en esa zona mixta del Sadat. Ahí vemos al presidente Luis Zabalza. También a Yagoba Arrasate. Parece que Yagoba, en esa parte interior, va a comenzar a atender a las radios que ahí se sitúan. Vemos cómo el Presi va a comenzar también con las televisiones. Fermín, vais a tener al Presi en breve, MEDA, ¿no? Dime. Bueno, pues aquí lo tenemos cerca. Si nos ponemos y nos colocamos... Sí, a ver, por favor, que hay que acceder al sitio. Bueno, igual lo que hacemos es cogerle luego o algo porque estamos esto... Perfecto, sin ningún problema, ¿eh? Tú cuando quieras me dices y te damos paso. Casi mejor porque se ha puesto lejos. Venga, perfecto, ningún problema, Fermín. En cuanto acabe el presidente estamos viendo ahí a diferentes compañeros de otros medios. Eso es. Me confirman desde prensa que ahora en cuanto acabe con estas teles lo tendremos para nosotros aquí en Navarra Televisión. Venga, perfecto. Muchísimas gracias también a los compañeros del resto de medios. Y así lo podemos tener en directo nosotros aquí en Zona Mixta, en Navarra Televisión. Conoceremos las impresiones del presidente, un Luis Abarza, que también ha pasado lo suyo en este periplo que lleva en el mandato. Sí, Luis, un presidente que lo siente mucho, ¿no? Y, bueno, han sido muchas las veces donde lo hemos visto emocionarse, ¿no? Pero yo lo que le quiero pedir al presidente y a la Junta Directiva es paciencia. Paciencia, que dejen trabajar a los profesionales. Yagoba Arrasate y su cuerpo técnico nos han traído hasta aquí de una manera brutal, porque la temporada que ha hecho Zasuna no es normal. Y que tengan paciencia. Y yo recuerdo, si a Enrique Martín, con todo lo que representa para los Zasuna, se le echó de la manera en la que se le echó, pues con Yagoba Arrasate puede pasar, ¿no? Por tanto, por eso digo que tengamos paciencia y que dejemos trabajar a los profesionales y que les demos tiempo. Os leemos a los que estéis en vuestras casas siguiendo la retransmisión de Navarra Televisión en directo aquí en Zona Mixta. Ya lo saben, el hashtag AlmohadillaOsasunaTV. Ahí podéis escribir, contarnos vuestras impresiones. ¿Qué vais a hacer? Es lunes, mañana hay que currar, hay que trabajar. ¿Pero vais a ir a la Plaza del Castillo? No, lo estáis siguiendo tranquilamente en casa. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Os habéis puesto nerviosos en ese Albacete Granada? ¿Queríais esperar un poquito al sábado en la jornada de reflexión? Bueno, todo lo que queráis, ya lo sabéis. AlmohadillaOsasunaTV. Bien sencillito y para toda la familia. Jao, hablábamos también de que lo vamos a tener al presidente en unos minutitos, en apenas unos minutitos. Y un año redondo para todo el osasunismo. A ver qué ocurre con el Promesas. Hemos visto a las chicas que se han quedado a las puertas de la Liga de Berterola y está ascenso a primera. Bueno, pero las chicas suben, ¿no? Suben a primera vez, lo cual ya es un éxito también. Podría haber sido mucho más redondo, pero bueno, no ha sido posible. Yo me alegro mucho por Luis Abraza porque, como decía Asier, es un hombre que lo vive mucho, ¿no? Que lo siente mucho, que se le ve, que es un hombre que se emociona. Y bueno, coger en el club cuando nadie quería cogerlo. Eso también habrá que reconocérselo a esta junta directiva, ¿no? He sido muchas veces muy crítico con esta junta, pero al César lo que es de César y se lo merecen, ¿no? Que ahora, cabeza fría, dejar a los técnicos, como decía Asier, trabajar tranquilamente. Este formato de entrenador, ¿no? Entrenador vasco-soso, que nadie me malentienda. Pues nos ha ido muy bien, ¿no? Nos fue bien con Lotina, vasco-soso. Nos fue bien con Mediribas, vasco-soso. Y nos ha ido bien con el Rasate, vasco-soso. Bueno, pues igual hay que seguir por ahí. Cuando ya Rasate deje el club o que se va al Bayern Leverkusen, pues que habrá que buscar en ese granero de entrenadores, ¿no? Bromas aparte, dejar trabajar. Y si las cosas al principio no vienen bien dadas, que es posible que no vengan bien dadas, vamos a darle un poco de tiempo. Que las pisas no son buenas consejeras. Oye, empezamos a recibir los primeros mensajes, como el de Lucio Mbero, en arrobaosasunatv. Y nos dice, un hecho ya evidente desde mediados de abril se ha cumplido. Ahora preparar el bloque para el año que viene. Somos de primera, en mayúsculas. Claro que sí, el club atlíticos es un nuevo equipo de primera división, después de esa victoria del Granada en Albacete por 0-1. Un Granada que también se coloca a tiro de la máxima categoría del fútbol español, a punto de acompañar también, veremos lo que ocurre en las tres jornadas que restan, al equipo rojillo en esos dos puestos de ascenso directo. Luego ya saben que dará ese playoff, que también nos trae unos recuerdos sensacionales del último ascenso. La verdad que fue una delicia, ¿no? Ahí con Kenan Codro, que parecía un crack. Parecía bombaste. Y con Martín, con también un grupo muy bonito, qué bonitas celebraciones, qué bonitos los viajes también, de la hinchada rojilla, todo también. Pues como esta temporada, espectacular. Ahora, pues sí que fue un momento muy bonito, pues porque primero no nos lo esperábamos, fue en el último momento nos metió el Girona de aquella manera, en Ponferrada, mandando al Ponferrada a segunda B, al Ponferradina, y además que veníamos de haberlo pasado como lo habíamos pasado el año anterior. Y yo es que no paro de recordar, porque además es que, también vuelvo a repetir, vivía aquel partido de Sabadell, y aquellos últimos minutos de Sabadell fueron muy, 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 muy duros, y el vivir solo un año más tarde, vivir lo que vivimos con el playoff, ganando el playoff con la superioridad que se ganó, pues entonces la verdad que fue un subido muy, muy gordo. Oye, hay gente que está subiendo ya a Pamplona también para celebrarlo, nos escribe Almudena, mi chica ya está de camino, se recorre 70 kilómetros, que se le van a hacer largos. Aupa, arroba, bueno, hashtag, Almohadilla, o sea, es un ATV. Manuel Chocarro nos dice, vamos, somos de primera, Iker, rojillo93, nos dice, somos de primera con mi padre desde el hospital de Salamanca. Cierto es, por cierto, dos seguidos rojillos, este y otro, chico que no pudieron disfrutar del todo de ese partido, porque está en el hospital, que tengáis una buena recuperación. Esa ha dado la circunstancia que dos cuiteros conocidos, pues han estado ahí viendo el partido. Y muchas felicidades a todos los aficionados de Charo Morales. Nos vamos a ir hasta el estadio El Sadar, ahora sí, porque está nuestro compañero Fermín Las Peñas con el presidente del Club Atlético de Osasuna, que imagino que no cabrá en sí de gozo, Fermín. Pues yo también lo creo, pero se lo vamos a preguntar. Primer protagonista que tenemos esta noche, presidente Luis Adalza, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y en quién se acuerda en estos momentos el presidente de Osasuna? Bueno, yo me acuerdo de todos los aficionados que durante todo este año han estado apoyando y de todos los navarros y de osasunistas que están disfrutando, como estamos disfrutando nosotros, y seguramente algunos incluso más. Cuéntenos alguna pequeña intimidad, cómo se ha vivido en esa sala de Fundación Osasuna, porque desde aquí ya oíamos a los jugadores y a los directivos y a todos gritar, y creo que usted tiene la voz un poquito tomada, Bergui. Bueno, sí, pero eso se ha vivido ya después del partido, porque los jugadores estaban en un sitio y los directivos con nuestras correspondientes familias en otro, y ya cuando se ha consumado el ascenso es cuando nos hemos juntado, y bueno, pues lógicamente es el torre de alegría y de animación y cantar la canción de Somos un equipo, que es lo que realmente somos. Es el segundo ascenso que vive el presidente Sabalza. ¿Con cuál de los dos se queda? ¿Qué diferencias y qué semejanzas tiene cada uno de ellos? Vamos a ver, cada uno es diferente. En el primer ascenso no pensábamos que podríamos entrar ni tan siquiera en el playoff. Entramos en el playoff, hicimos un playoff perfecto, 4 de 4, y por lo tanto una alegría inmensa. Este ha sido un ascenso, digamos, más esperado, y también me da que ha sido más disfrutado en la espera. Evidentemente ni el club es el de hace tres años, ni la situación del club es la de hace tres años. Por lo tanto, son similares en la alegría y distintos en la forma. Una última pregunta porque tiene que atender a muchos medios. Pesan mucho los bolsillos con 50 millones de euros. ¿Ahora qué va a hacer el club con tanto dinero? Bueno, el club con lo que va a hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, gastar menos de lo que ingresamos. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna barbaridad en este aspecto. Muchas gracias, presidente, y lo he dicho, enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, pues estas eran las primeras impresiones del presidente, del máximo mandatario rojillo. Ya vamos también a los futbolistas que ya van desfilando del vestuario y por esta zona mixta. Ya se han puesto cada uno de ellos las camisetas de Osasuna y también nos tienen que atender a la prensa. Así que, bueno, poquito a poco iremos pidiendo paso conforme vayamos teniendo protagonistas. Perfecto, Fermín. Nos avisas cuando haya protagonistas, jugadores, que pasen por esa zona mixta 11 y 23 minutos de la noche. Estamos aquí en directo en Navarra Televisión. Les queremos también agradecer a ustedes que están en sus casas. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos están llegando, como por ejemplo en el hashtag almohadilla Osasuna TV. Alex Soni, volveremos a primera, volveremos otra vez. Venga, rojo, somos de primera. Nacho Pardo, ¿quién dijo que los lunes son el peor día de la semana? Somos de primera. Enhorabuena, Club Atlético Osasuna. Por cierto, ahora que le leo a Nacho, un gran árbitro de softball navarro que como un diano mayenco se retira en unos meses. Pero él se va a retirar a lo grande en campeonatos de Europa, que suele ir y un crack Nacho Pardo, muy grande. Eduardo Casado, un tudelano que ha gritado el gol del Granada. Ahora toca planificar la temporada. Le escuchábamos ahí al Presi con la pregunta que le hacía Fermín con el tema del dinero. No vamos a gastar lo que no tenemos. Carmelo Paniagua, muchísimas gracias por vernos. Carmelo, muchas felicidades a Osasuna en su vuelta a primera división. Vamos a estar, ahora que le leo a Carmelo, muy pendientes del patinaje este próximo verano porque va a tener mucho que decir aquí Pamplona. Joaquín Esparza, un ex rojillo, grande Joaquín Zorionac. Zorionac a los rojillos. Hay muchos mensajes y mira, hasta Maite Sporrin dice, que la plaza del Castillo se llena para celebrar el ascenso del club atlético Osasuna. La candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona, que también nos está viendo. Y mira, sin jornada de reflexión, imagínate la celebración. Igual alguno que le tocara mesa electoral se ha quitado un peso de encima porque claro, celebración de Osasuna, plaza del Castillo, sábado, después pospartido contra Las Palmas y luego vete en 12 horitas a hacer de mesa electoral de presidente. A las 8 de la mañana la mesa electoral. Bueno, pues algunos sí, se habrá quitado un peso de encima. Habría bajas, habría bajas. Los suplentes estarían temblando. Algún compañero que le ha tocado de suplente aquí y va a respirar aliviado. Sí, bueno, a ver, ahora ya lo que nos queda el sábado es seguir parecido. Quizá será un poco difícil, ¿no? Porque ya el equipo va a salir al césped con una ovación atronadora, seguro, ¿no? Porque ya está en primera división. Pero hay que intentar ser campeones. Yo creo que es el objetivo que tenemos todos. Osasuna, yo diría que nunca ha sido campeón de ninguna competición en la que se juegase en todo el país. Es decir, en el 61 había dos grupos. Ya te estaba buscando Santi. Me estaba buscando, pero esta me la sabía. Y bueno, había dos grupos. Fue creo que el campeón del grupo norte. En este caso hay que ser campeones de segunda división a nivel nacional completo. Creo que puede ser muy bonito y hay que seguir en eso. Porque además también tiene un pelizco económico. Y estoy seguro de que los jugadores tienen por ahí una prima por ser primeros, aparte de por ascender. Y aparte, que lo has comentado antes, no solo el seguir invictos, que has dicho antes. El mantener esa racha, el seguir aumentando esa racha de partidos seguidos ganados en el Saddam. Vamos a intentar acabar la temporada sin acabar esa racha. O sea que vamos a ganar a Las Palmas, vamos a ganar a Oviedo. Y si se puede ganar a Córdoba también, pues bueno, ya también. Para que sea una segunda vuelta bien bonita, solo prende un partido. Santi, si Osasuna gana a Las Palmas va a ser este año, en este curso, el equipo europeo que más victorias consecutivas enlaza como local. Lleva 15, las mismas que el PSG. El PSG empezó en su casa con 15 victorias consecutivas. Después creo que acabó la temporada con un empate y una derrota, una derrota, un empate. Algo así. Entonces, Osasuna puede tener... Oye, el Manchester City es el mejor global, ¿no? Pero de victorias seguidas, Osasuna está con el PSG empatado con 15 y podría ser 16. Oye, el mejor equipo europeo en este aspecto de victorias consecutivas en el Saddam. Yo no creo que Osasuna vaya a aflojar porque ahora ya ha conseguido ya el ascenso, ¿no? Evidentemente, quedar campeón, pues gusta y mucho. Y además jugamos en el Saddam. Y si una virtud ha tenido este equipo es su fortaleza mental, ¿no? Había partidos que se han remontado aún jugando mal, pero eso es porque Osasuna mentalmente está muy fuerte y lo intentaba hasta el final. Y si a eso le sumas, que juegas en tu estadio con tu gente donde llevas una temporada brutal, pues hay argumentos más que de sobra para salir a ganar el próximo fin de semana ante las Palmas. Un partido que a mí me hace mucha ilusión por ver, primero, si se plantea algo desde el club, porque debatíamos, ¿no? Nos gustaría ascender en casa, afuera. Queríamos ascender en casa por el hecho de vivir una fiesta. Pues ahora que ya tenemos, ¿por qué no también trasladarla al fin de semana que viene, ¿no? Y los jugadores se van a dejar llevar por el ambientazo que va a haber en el Saddam. Y yo ya veo tres puntos más en la mochila. Tenemos más mensajes que nos llegan al hashtag AlmohadillaOsasunaTV, como por ejemplo Javier Rivera Navarra, que dice desde la Ribera con más cohetes que en San Fermín. David Luzán, qué miedo me da, qué miedo me da ser del... Ahí pongan el equipo que quieran y jugar en el Sadar. Sergio, qué año más bonito. Nos han hecho disfrutar domingo tras domingo en el Sadar. Increíble, UPA Osasuna. Joaquín Andúez, el presidente de la Federación Navarra de Golf, que nos está viendo. Un saludito también a todos ellos. Hace dos años dijimos volveremos. Hoy decimos, ya estamos aquí de nuevo. José Javier Echeverría, gracias Navarra Televisión por acercarnos la fiesta del ascenso. Las personas mayores que no podemos ir a la Plaza del Castillo. Bueno, JJ, aún tú yo sé que podrías, ¿eh? Otra cosa es cómo te levantarás mañana. Pero bueno, Sandra, enhorabuena Rojillo. Somos de primera mañana a dejarnos la voz por nuestro equipo. Y en este momento vamos a retornar a esta del Sadar. Está nuestro compañero Fermín Las Peñas con el director deportivo, ya que hemos estado hablando de planificación, Braulio Vázquez. Fermín. Pues sí, así es. Estamos con el director deportivo y lo primero como a todos. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Sufrido ascenso? ¿Ascenso fácil? No, fácil no hay nada. Yo creo que merecido, sobre todo. Creo que hemos hecho un año increíble. Yo diría casi irrepetible. Y bueno, ya lo toca a disfrutarlo. Bueno, para un director deportivo, subir con tanta antelación y saber dónde va a estar el año que viene, ¿qué supone? Supone subir. Yo no me paro a pensar eso porque además creo que tenemos unos leones que nos han llevado hasta ahí y ahora toca disfrutar y nada más. Bueno, el año que viene en primera y con mucho dinero uno se tiene que calmar un poquito para no gastar. Mucho dinero comparado con quién. Será el presupuesto de los más bajos, pero comparado con lo que hemos tenido este año, ¿no? Bueno, al final, más allá de lo que consigamos en primera, lo que no podemos perder es la comunión que tenemos con la gente y es lo que hay que intentar seguir manteniendo. Bueno, ¿dónde ha estado la clave de este ascenso? ¿Por qué Osasuna ha sido tan superior al resto? Especialmente, diría yo, desde octubre y noviembre. Pues yo creo que por la creencia en el cuerpo técnico, porque han creído en la idea. La idea era muy atractiva, asumía riesgos, pero cuando uno está convencido de lo que hace es más fácil que se hagan las cosas. Bueno, pues lo he dicho, enhorabuena y a disfrutarlo mucho. Y mañana ya habrá que empezar a trabajar en el equipo próximo. Cuando me despierte, que no sé qué hora será. Gracias. Gracias al director deportivo, a Braulio Vázquez, que estaba con nosotros, que bueno, no ha querido hablar mucho de lo que puede ser la planificación de cara a la próxima temporada, pero seguro que desde hace muchas fechas, sobre todo desde que se ganó al Albacete, yo creo que ya tenía en mente que el equipo estaría el año que viene en primera, como pensábamos muchos, pero bueno, hasta que no se certifica, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. A ver qué equipo nos hace Braulio. Bueno, ahora sí que las podemos lanzar. Muchísimas gracias, Fermín. Seguimos muy pendientes de lo que nos traigas desde el Estadio El Sadar con esas impresiones de los futbolistas. Gracias. Destacaba Braulio Vázquez la comunión entre el equipo y la afición que ha conectado desde el inicio. No en vano era el prácticamente único requisito que le puso la directiva a Yagoba Arrasate. Y sí que se ha visto, y lo comentabas antes, ¿no? Los entrenadores vascos que han cuajado mucho aquí. Han tenido éxito deportivo en Osasuna, Lotina, Mendilibar. Ahora Arrasate, desde el principio ha sido sensacional. Tal vez porque se venía de un año en el que el divorcio fue muy evidente. Sí, a ver, yo creo que lo principal es saber que la gente va al campo de fútbol los domingos a estar a gusto y a disfrutar y a divertirse, ¿no? Una vez que tienes eso, pues luego los resultados llegarán o no, pero sobre todo la gente tiene que divertirse con su equipo y verse reflejado en su equipo, ¿no? Que los valores que transmita ese equipo sean los suyos. Es algo que el año pasado no tuvimos. Tuvimos un equipo ramplón que consiguió resultados una buena parte de la temporada, pero en el que no nos veíamos reflejados. El espíritu del equipo no era el espíritu del socio sazonista y eso es muy triste, ¿no? Y nos aburrimos muchísimo. Este año ha sido totalmente diferente. Ha salido un equipo luchador, ha salido un equipo que nunca le perdía la cara de los partidos. Eso lo hay que ver, la gran cantidad de puntos que han conseguido remontando partidos. Y eso, sin duda, bueno, era algo que llegó Barça que tenía que conseguir para que no seguís la misma santa que año pasado. Lo ha conseguido y yo creo que a él se le nota encantado también en Pamplona. Tenemos un entrenador que para una temporada buena puede estar aquí. Mira, por cierto, la gente ya se va haciendo eco de las declaraciones de nuestros protagonistas en el Estadio del Sadar, como por ejemplo Javier Ramírez, que dice, oído a Luisa Balza ahora en Navarra Televisión, lleno de sensatez. No vamos a hacer locuras, gastaremos menos de lo que ingresamos. Esa mentalidad, sí, de los tiempos gloriosos de Don Fermín. Y sale ahí una foto de Don Fermín Ezcurra. También nos escribe Zategui, atención técnicos y dirección técnicas, es el momento de ponerse a trabajar. Dejemos no de homenajes, de bodegas y de celebraciones en azoteas. No nos vaya a pillar el toro. Chiqui, chiqui, Slim Seiri. Eso es una canción de Eminem, ¿no? Decía ahí el estribillo. Nos lo merecemos este año, sí que nos lo merecemos. Enhorabuena a todos. Osasuna France, desde París mucha felicidad, alegría. Osasuna vuelve donde es su sitio y donde siempre ha estado su afición a primera. Oye, nos encanta que nos vean de fuera de la comunidad foral. Como por ejemplo una gran portera, porteraza, considerada de las mejores del mundo de fútbol sala. ¿Quién digo así? ¿A quién me estoy refiriendo? Tepillo, Tepillo. Tres, dos, uno. Anetayo, Anetayo, la exportera de la actura leormina que nos está viendo desde Murcia, donde con el Jimbé Roldán se proclamó recientemente campeona de Europa. Mi noche se va a resumir en Osasuna, Natv. Somos de primera y un estando en Murcia. Hay que celebrarlo. Somos un equipo valiente y luchador. Por cierto, Ana, cuando vuelvas aquí a Pamplona una vez que acabe la temporada, a ver si podemos quedar y que nos cuente también esa magnífica trayectoria que está llevando la Internacional. Y Arantxa hemos vuelto, lo hemos hecho para quedarnos. Somos un equipo valiente y luchador. Insisto, os leemos. Almohadilla, Osasuna, Natv, como por ejemplo César López. Merecido ascenso de Osasuna, gran temporada la que han realizado. Veremos la celebración por televisión. Gracias a la televisión y gracias a los cuatro por estar ahí y no en la Plaza del Castillo. Bueno, quién sabe si la noche se hace un poquito larga, pues igual nos podemos pasar, ¿no? Ya que estamos trabajando. Por cierto, van a ir a por muchos petardos y cohetes para celebrarlo. Ahí de Pirotecnia Fiesta César López. Un fuerte abrazo también, por supuesto, para él. Sergio Echeverría y lo bien que viene también al Sota este ascenso. Oye, quieras que no, pues un dinerito veremos al final también qué ocurre. San Fermín, enhorabuena, hoy toca celebración para el Capotico. Preparando el Capotico está San Fermín, ya nos pone para la próxima temporada. Nada, insisto, os leemos. Luego, a ver si nos da tiempo, depende cómo hayan las celebraciones, de ver en Fútbol Sala lo que ha ocurrido este fin de semana. Lástima, ¿no? Esa eliminación tanto de Osasuna Magna como de Aspil Vidal Rivera Navarra Asier es que no ha podido ser un fin de semana redondo, con lo buena pinta que tenía, ¿no? Sobre todo después de esa primera victoria en el primer partido de Aspil Vidal ante el Pozo. Le remontaron con dos victorias consecutivas en Murcia. No pudo ser la remontada y la eliminatoria también de Osasuna Magna. Que luego, insisto, a ver si nos da tiempo para ver. Sí, una pena, ¿no? En el caso de Aspil Vidal, bueno, pues cuando te pones por delante la eliminatoria con ese partido que ganas en la caldera, pues tienes ahí el objetivo tan cerca y luego cuando se te escapa, pues es una auténtica pena, ¿no? Y en el caso de Osasuna Magna, pues había mucha ilusión, porque desde la llegada de Osasuna, pues eso también quieras o no, aunque luego, traducido a números, en cuanto a fichajes, igual no se vio sobre la pista porque el Sota no tiró la casa por la ventana, pues te pones ahí en unos cuartos de final, ahí también en la Copa de España la manera de cómo nos eliminaron, bueno, pues tenías ahí las ganas de hacer algo bonito, factor cancha a tu favor, y bueno, y sobre todo por cómo se produjo la eliminación con esos dos goles de Jaén consecutivos en la segunda parte. Pues tal vez Osasuna Magna y Aspil Vidal hubieran necesitado para no encajar tantos goles un defensa como el que está nuestro compañero Fermín Las Peñas, que bien le ha venido esta temporada en segunda división a Luis García, que ha vuelto a ser el gran defensa central del ascenso anterior también. Pues sí es, así es, estamos con uno de los pilares del equipo, con uno de los centrales titulares a lo largo de toda la temporada. David, enhorabuena. Muchas gracias. ¿A qué sabe este ascenso y si se parece o no al anterior? Bueno, creo que tiene connotaciones diferentes, pero el sabor yo creo que es muy dulce, después de cómo ha ido todo el año, creo que a raíz de cómo empezamos y cómo hemos acabado no tiene nada que ver, y el poder disfrutar hoy de toda nuestra gente aquí en Pamplona no tiene precio. Bueno, la verdad es que Osasuna ha sacado tal ventaja a los perseguidores que incluso puede parecer un ascenso sencillo. Los que lo habéis vivido desde dentro, me la vas a negar, claro, la mayor. Para nada, para nada. Creo que lo que hemos hecho este año es muy difícil de conseguir, no sé si se volverá a ver otro año parecido, en el que aún hemos perdido en casa, muchas victorias seguidas. Creo que es impresionante lo que ha hecho este grupo y la verdad que ha sido muy difícil. ¿Ahora mismo os planteéis terminar la Liga primeros, ser líderes de segunda división y ganar ese campeonato de segunda? Hombre, sin ninguna duda ese es nuestro objetivo, no solo el ascenso, que ya lo tenemos, sino el quedar primeros, que al final eso sería poner el broche a un año muy bonito. Bueno, vais a la Plaza del Castillo, eso seguro. Por si alguien se lo está pensando, ¿hay que ir a la Plaza del Castillo ahora sí o sí? No sé, dímelo tú, creo que... Yo creo que hay que ir. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ya toda la gente nos estará esperando por allí y la verdad que tenemos muchas ganas de celebrarlo con toda la afición, que es la que nos ha estado apoyando durante todo el año y este ascenso va por ellos. ¿Va a ser difícil mantener la comunión equipo-afición el año que viene en primera con la dificultad que ello implica en cada uno de los partidos? Bueno, hay que ser conscientes de que segunda no es primera y que así como este año hemos llevado la batuta nosotros, el año que viene sabemos que eso no va a ser así. Somos un equipo humilde que va a pelear por el objetivo como siempre, pero sabiendo y siendo conscientes de que primera es muy complicado. Pues gracias David, lo he dicho enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias. Pues nada, ahí teníamos otro de los protagonistas, uno de los defensas titulares de Osasuna, David García, que nos atendía y ya con ganas también de ir a la Plaza del Castillo. Se reprimen un poquito, pero yo creo que están haciendo pequeños llamamientos para que vaya la gente y lo disfruten todos juntos, a pesar de las horas y de que mañana es día laborable. Tú avísales Fermín que ya hay muchísima gente en la Plaza del Castillo esperando a los jugadores para celebrar juntos el ascenso. Pues ahora se lo iré comentando y así se animan todavía más. Perfecto, nosotros lo que vamos a hacer es ahora una brevísima pausa, apenas dos minutos, ¿vale? Porque seguro que Fermín nos trae más protagonistas y os seguimos leyendo los mensajes.